Vamos a las calles, vámonos a esta reforma con Lizeth González, porque el día de hoy inicia el festival del Cempasúchil y ya están instalándose las ofrendas. ¡Ay, qué cosa, qué bonito, querida! Cuéntanos qué vamos a ver ahí en Reforma. Buenos días, Lilita, saludo con gusto. Bien lo mencionas, ya comienzan a llegar todos para poderse instalar y poner su ofrenda tan bonita en este festival de flores de Cempasúchil de la Ciudad de México. Esto va a empezar el día de hoy y termina hasta el próximo lunes 25 de octubre. ¿Y qué estamos observando en este momento en las imágenes de mi compañero Guillermo Carrillo? Bueno, pues es la ofrenda que se llama Héroes Vivientes. Esta es por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social del Área de Prestaciones Sociales de la Unidad Cuauhtémoc del Estado de México Poniente. Vean nada más qué cosa tan bonita. Es un homenaje precisamente a esos héroes que durante esta pandemia, bueno, pues han salvado muchas vidas y han estado en primera línea exponiéndose a esta enfermedad tan fea que hemos vivido del COVID-19. Vemos, por ejemplo, ahí al Guardia Nacional trae las vacunas en las manos. Tenemos también a un médico que está aplicando este biológico a esta hermosa mujer. Bueno, vean nada más nuestra calavera tan bonita, una enfermera también. Y bueno, pues es una ofrenda dedicada, como lo decimos, a todos ellos que han estado en primera línea y que exponen su vida todo el tiempo desde que comenzó esto. Esto, por ejemplo, es la ofrenda que ya está instalada por parte del IMSS. Y lo que nos comentan es que también ya se están empezando a colocar las carpas, la estructura de las carpas a lo largo del Paseo de la Reforma, esos dos sentidos, desde la Glorieta de la Diana y hasta el Ángel de la Independencia. Esto es lo que vamos a poder observar. Y durante todo el día se van a poner las ofrendas, se van a colocar. También depende de las dependencias que quieran participar y sobre todo de gente y cultivos de Xochimilco que vienen a enseñarnos su flor de cempasúchil tan bonita, Lili. Oye, aparte de lo que huele, definitivamente estas festividades tienen un olor bastante peculiar, muy particular y la verdad es que vale la pena ver, darse la vuelta por este festival de cempasúchil. Ah, recomendación que luego me pasa. Cuando hay algo en Reforma que la gente quiere ver, se va por, no se baja, se queda en su carro y ahí va, haciendo un tráfico de dioses padre. No sea flojo, si va a ver el festival, pues bájese, camine, aunque esté ahí un poco más de ejercicio físico y no solamente en el carro, querida. Pues te dejo que sigas disfrutando de esta maravillosa exposición. Como bien lo mencionas, esta ofrenda está chula, muy bonita. Muchísimas gracias, querida, un abrazo. Seguimos pendiente, Lili. Buenos días. Buen día.